hola mis amigas que tal como están quiero mostrarles el outfit del día voy a desayunar con mi cuñada mi prima y creo que después me voy para el mall y yo parezco loca aquí en la calle haciendo el vídeo pero anyway muy casual ya saben este me voy a hacer para atrás espero que el sol si se pueda grabar con el sol anyway este es mi look de hoy y estaba muy a la gana así que no quise hacer en mi cabello algo saben así que solamente me hice una trenza y lo enrollé así este es mi look de hoy la camisa es de armanic exchange los pantalones son de ross la cartera la compre en j crew aretes negro de h&m y zapatos michael core que compre en nordstrom rye ok que tengan un buen día las quiero mucho y chao bye